Este día, 11 de septiembre, es un día muy especial para nuestra institución y para todos los que forman parte, tanto docentes como alumnos no docentes y graduados, porque hoy cumple un aniversario más nuestra institución, felices 15 años. Como estábamos acostumbrados anteriormente, la institución se vestía de fiesta, con colación de grado, con numerosos graduados, con brindis, acompañados del señor Héctor Fabián Calderón y de distintas autoridades de la Universidad Nacional de la Rioja. Pero, como todos sabemos, en estos momentos estamos viviendo una situación particular. Esto no lo pudimos llevar a cabo, pero junto con el personal de la institución que pudo colaborar, hemos podido limpiar, arreglar el predio, el edificio. Hemos adornado el letrero principal para la educación, para poder sacar una foto y poder compartir con todos ustedes. Así que estamos muy contentos, muy satisfechos y muchísimas felicidades para todos los que pertenecemos a esta sede universitaria Villa Santa Rita de Catuna.